ah hoy hoy lo acabo es mi meta hola cómo está hoy hoy lo voy a acabar y van a presenciar el momento estoy ya jugué demasiado ya jugué demasiado este lo que está jugando a jugar hace rato jugué esta semana jugué bastante está entrenando para terminar el juego no voy a jugar con el personaje principal voy a jugar con este personaje que se llama gelo y bienvenidos a este vídeo espero que ya sea la última parte ya quiero acabar spelunky ya siento que ya es algo que ya duró demasiado simplemente soy yo y me va la habilidad para terminar estos juegos quiero comentarles algo bastante interesante no quiere invitarlos algo interesante no pues estaba yo esté por ahí viendo cosas de la cuenta de del canal perdón de la cuenta de youtube y dije vaya sería de verdad sería interesante que más gente viera estos vídeos y los invito a lo siguiente nada más mientras ven este vídeo van a pensar en una persona una persona que creen que le gustaría este tipo de contenido y lo van a invitar a este canal una persona sólo nadie más solamente hoy claro digo si vuelven a ver el vídeo y vuelven a escuchar que digo esto vuelven a invitar a alguien más no soy yo así funcionan las políticas y ya está díganle oye este de ver este canal es un chavo que es muy guay muy bueno y son los vídeos muy bomba y la verdad es que es muy ahí sí ustedes decidan dicen lo que quieren hacer simplemente es una invitación digo yo estaría agradecido de que realmente sucediera eso y bueno creo que es todo lo que lo que tenía que decirles y bueno no saben la suerte que es que me haya pasado eso que voy hay otra vez no me deja ver la cosa hasta que con la que grabó ah casi dejo de grabar bueno hace unos días antes grabé un vídeo de rocket league pero simplemente estuvo todo muy aburrido me tocaron partidos muy aburridas bastante aburrida y pues sí 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 y fue que decidí decidí no subirlo porque la verdad estaba bastante aburrido y no me sentía a gusto y pues dije de qué se trata esto dije sí lo voy a subir pero fue que recordé realmente estoy haciendo esto por entretenerme y no porque es una obligación este ya volveré a grabar otro vídeo en el que espero que salga algo entretenido por lo menos necesito necesito rescatar a esa persona no sé cómo lo voy a hacer así muy bien ahora mátate y fue adiós bueno ya de verdad ya quiero terminar esto porque como les digo siento que este juego ya dura demasiado más de lo que debería quiero jugar otras cosas y eso es lo que los otra cosa los que lo que los voy a invitar en los comentarios por favor díganme si hay alguna cosa que les gustaría que jugara eso sí me gustan los juegos de miedo pero con gusto los jugaría este cualquier petición es bienvenida y bueno también podrá jugar minecraft pero no verdad eso ya es muy este muy del 2014 o quién sabe de qué año podría ser el pug estaba ahí o estaba muerto o lo ignoré por completo ah está atrapado ah tengo 18 bombas uy a ver a ver soy rescatista por si no lo sabían de pug vamos por favor no te mates no explotes por favor y así fue como perdimos a un miembro de nuestro equipo pues qué bien qué alegría bueno como les cuento estoy empezando desde los atajos que están en el menú principal por así decirlo para allá directamente de las cuevas de hielo para dónde la tiro ah mira botas de esta cosa a ver para allá directamente o sea después de esto me toque la alócate alócate eso sube 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 para acá para acá si no conocen la palabra suerte se las presento es mi mejor amiga y me salió una escopeta wow si no vieron lo que pasó ahí regresenle porque ya me cansé de editar no no es cierto pues pues tuve suerte eso fue lo que pasó qué bueno que me quedó un corazón y estamos en el templo eso que está allá abajo es Anubis y le tengo miedo esas cosas me matan de un toque tengo que esperar a que esa cosa caiga ah traigo el guante traigo los guantes esos guantes me dejan bien 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 ahora necesito que desaparezcan creo que ya vieron esta arma cuando la utilizo mato a todo lo que está a mi alrededor miren por ejemplo vamos a usarla ay así miren creo que no puede hacerme daño a mí espero eso está muy difícil eso no quería que pasar muy bien muy bien todo está controlado tengo que llegar seguro ok Anubis ya está muerto ya no es una preocupación ahorita me preocupa me preocupa más el señor de la tienda también me hace daño a mí ok aprendimos algo nuevo la cochinada de Anubis también me mata a mí anotado sí claro no es como que este juego te puede regalar las cosas y así de fácil mates a todo lo que se te antoje puede haber sido un poco más prevenido pero no quise muéranse mamuts ya están extintos si no fue un claro este intento exitoso de suicidio eso quiero que me salga la brújula la brújula es es buena te sirve muchísimo me estuvieron pasando cosas hace rato que dije ojalá le hubiera grabado eso y dije ah pues pues voy a grabar ah bueno no muy bien 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 pues la verdad me fue bastante bien en este intento en este intento no pensaba conseguir tantas cosas espero que me toque otra tienda es muy fácil se vuelve muy fácil el juego bueno ajá si no ya vieron lo fácil que se vuelve un juego cuando robas las cosas de la tienda no lo hagan robar es malo excepto si es a un vendedor de una tienda que vende escopetas para allá para allá para allá necesito una mina conseguir cosas en la mina todo te sale muy barato todo te sale gratis prácticamente solo tienes que tener cuidado donde y como caen esas simplemente tienes que tener mucho cuidado otra vez me salvó la vida el paracaídas hace rato me alcancé a engancharme porque me quedé atorado con el guante por eso también fue que me quedé vivo y díganme que han hecho estas vacaciones ah bueno entonces estoy abierto a todo tipo de sugerencias cualquier cosa que les interese de lo que juegue pónganmelo si tuviera que poner alguna cosa que de verdad no jugaría porque no me gusta sería Grand Foto porque pesa mucho y no es mi tipo de juego Grand Foto 5 no me gustó soy más de GTA San Andreas y ese sería el único juego que diría no paso digo ahí está Rainbow Flix o cosas pesadas y o sea no los conocen pues ni modo díganme algo que conozcan ya es algo que digan ah me gustaría ya retití lo mismo 30 veces oye tipo me estás estorbando oye calmado esas cosas tienen este creo que no lo voy a acabar esto es una tontería que bueno me alegra me 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 es muy peligroso madre mía para acá está Cali verdad sí 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 no voy a llegar con vida ah eres una cochinada no saben cómo me desesperan que esas cosas te avienten vente por listo también por listo toma si estás congelado cualquier cosa te mata y si eres estúpido también cualquier cosa te mata vamos por esa caja te mates no te qué tal no se sabían eso no se la esperaban pues hola los pongo en perspectiva les tengo una buena noticia después de duro trabajo y y tiempo que estuve aquí sentado jugando por fin logré desbloquear el el atajo al templo estoy esto lo hice después de grabar la parte del hielo o sea el video que acaban de ver lo recorté la mitad así y voy a poner esto porque ya siento que ya es hora es hora de que esto se vaya y bueno quiero que vean quiero que vean cómo se termina este juego ese Anubis estoy aprendiendo a matarlo estuve practicando un poco todavía para cuando eso sale significa que ya estoy perdido es que es que la cosa es no traigo objetos también por eso está exageradamente difícil todavía no estoy seguro que significa eso de que uy de que se escuchan oraciones a Kali Kali es a la que le dejas las cosas esas bien 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 está super tonto eso de que se queman las cuerdas y tocan la lava 4 a 1 bien vengo seguro de lo que está a punto de pasar espero no cometer ninguna tontería ahorita que estoy con el con el jefe espero tampoco morirme con cualquier tontería ahorita bien 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 todos están distrayendo oye las puertas me están tocando muy fácil en todas las que he estado jugando me han estado saliendo cosas super tontas exageradamente tontas bien 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 ahora tengo que tener cuidado no entendí no entendí que pasó bueno 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 como se hace eso así muy bien se tiene que pensar se tiene que pensar vengo un poco emocionado porque ya es el fin de esto es el fin de de Spelunky wow va de nuez ok no no voy a entrar por ahí me jugué la vida si pero si no cuando voy a acabar esto uy bien eso es bueno eso es un buen objeto es bueno para cuando necesito evitar este a los bichejos estos a los a las momias no son zombies creo que hace rato les dije zombies y no son zombies ok ok otra vez esto está saliendo muy bien tengo bombas ahí ya está la salida ok tengo que esperar a que pase ahora me voy a asomar no hay ningún problema ningún problema necesito evitar a toda costa cualquier cosa que me pueda matar de un golpe y esto está de lujo como eso ok tengo que correr uy si me hubiera salido otro me hubiera mojado ok cuidado cuidado con esto porque es peligroso voy a hacer esto es muy peligroso esto es muy peligroso no intenten esto en casa ok 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 estamos con el jefe si me aplasta me morí tengo 15 bombas para hacer un hoyo tengo que hacer que caiga en la lava que está en la parte de abajo si lo logro me corono necesito que así se muera ok 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 no importa no importa ok quédate 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 ok 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 tranquilos tranquilos me quedan dos corazones todo bien todo bien estuvo a punto de matarme si me aviento me mato 10 bombas voy a hacer que se aleje lo voy a dejar hasta acá tengo que ver que se me mata bien 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 7 bombas 7 bombas por la misión mataron la cabeza a un mech ok creo que eso está resuelto creo que eso está resuelto creo que eso está resuelto ya está ya está ya está ya está ya está ya está ahora solo tengo que escapar por fin por fin por fin por fin por fin me siento tan liberado me siento tan por fin he aquí el final del juego que no se vaya la luz que no se vaya la luz que no se vaya la luz estoy muy nervioso 9000 esa es mi ca- ah 59000 gracias me siento halagado pues ya está ya está gracias gracias me siento halagado me siento halagado también por ustedes en los comentarios en este momento los estoy leyendo mientras estoy grabando oh si queremos ver los voy a ver los los que no me voy a ver los que no y ya está y ya está suficiente esto se acabó ya vieron lo increíblemente difícil que está quiero dejar de grabar antes de que la luz antes de que la lluvia se lleve la luz y todo esto sea una decepción completa así que bueno espero que se hayan divertido como siempre este muchas gracias por haber visto el video espero que hayan invitado a sus amigos inviten a sus amigos ay la tormenta tengo mucho miedo está bien hoy ah por cierto tengo un aviso bastante importante que decirles lo que pasa es que en el siguiente video ah